¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de su micro noticiero MPT Informa. Nos dejamos con los titulares de las noticias más importantes de la semana. Municipalidad de Tacna reconoce a bandas del Ejército y Policía Nacional al conmemorarse el Día Internacional del Músico. Por trabajos de bacheo y levantamiento de buzones, las primeras cuadras de la avenida Bolognesi en su carril de subida se encuentran cerradas. De Muna Provincial se suma a campaña de Navif la calle No es su Lugar en favor de los niños en situación de calle. Con éxito se desarrolla primer taller de lengua de señas peruana. El Siam realizó jornada médica a los adultos mayores. En conmemoración al Día Internacional del Músico, que se celebra el 22 de noviembre, la Municipalidad Provincial de Tacna reconoció este viernes a las bandas de música de la Tercera Región de Caballería y de la Región Policial de Tacna por su destacada labor y servicio a la música nacional y tacneña. En una ceremonia especial que se realizó en el Salón Consistorial de la Comuna Provincial, el burbomaestre Julio Medina Castro entregó las resoluciones de reconocimiento a los representantes de las bandas de música de dichas instituciones, tras destacar la importante labor que cumplen en la ciudad apoyando las actividades cívico-patrióticas que se desarrollan en diferentes fechas, así como ceremonias trascendentales. En esta actividad también participaron el jefe de la Decimocuarta Región de la Policía Nacional de Tacna, Moquegua, General PNP, Segundo Leóncio Mejía Montenegro, el jefe de la Región Policial de Tacna, Coronel PNP, Luis Alberto Ontivero Chumpitás, el jefe del Estado Mayor de la Tercera Brigada de Caballería, Coronel Ejército Peruano, Fichel Coaguira Fajardo y miembros de las bandas distinguidas. Continuamos con los trabajos preliminares del proyecto Reparación de la Calzada y Berma de la Avenida Boloñesi. Se dispuso el cierre de la vía, con la finalidad de levantar los buzones y cajas de agua en una pulgada y media. El tramo intervenido fue el carril de subida de la Avenida Boloñesi, desde la calle Gil de Herrera hasta el pasaje Las Flores, donde se realizó el encimado de los buzones de alcantarillado. Por otro lado, iniciamos los trabajos de bacheo profundo en la primera cuadra, para lo que fue necesario el cierre del tramo de subida, desde la intersección con la calle Arica hasta la intersección con la Avenida Bilingus. La desviación se dispuso tanto por la calle Arica y Coronel Bustíos como por la calle Bolívar. Con la finalidad de concientizar y sensibilizar a la población tacneña sobre el trabajo infantil, mendicidad y vida en calle, la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente de Muna, de la Municipalidad Provincial de Tacna, se aunó a las actividades programadas del Instituto Nacional de Bienestar Familiar INAVIF en la lucha a favor de los niños. Precisamente la encargada de la demuna de Tacna, Norma Mendoza, dio a conocer que se busca la toma de conciencia, también de las familias que deben proveer a los niños de un entorno adecuado, ya que deberían estar estudiando y jugando, en vez de estar expuestos a los peligros que significa que estén permanentemente en las calles. Por su parte, Lourdes Arroyo Choque, coordinadora del Servicio de Educadores en Calle de INAVIF, dio a conocer que a la fecha se tiene contabilizado 20 niños que se encuentran en situación de calle. Es por ello la importancia de trabajar con las Defensorías Municipales, a fin de que se pueda prestar apoyo a estos niños. Más de 50 personas se encuentran recibiendo capacitación en Lengua de Sueñas Peruana, actividad promovida por la Oficina Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad, o MAPET, de la Municipalidad Provincial de Tacna. Este primer taller es dictado por los profesores con discapacidad auditiva, Wilson Silva y Rosana Dubire, quienes están siendo apoyados por la intérprete Gaby Mamani Catacora, dirigido a trabajadores municipales, tanto de la provincia como de los distritos, también al público en general, interesados en la lengua de señas peruana. Las clases se dictan desde el 15 de noviembre en el horario de 17 a 19 horas, en forma presencial, en las instalaciones del Teatro Municipal, y culminarán el próximo 17 de diciembre. Un total de 40 presidentes de los comités de adultos mayores participaron de una jornada médica programada por el Centro Integral del Adulto Mayor SIAM de la Comuna Provincial de Tacna, ello con el objetivo de llevar un control sobre su estado de salud, principalmente por la pandemia del coronavirus. Con el apoyo de personal de la Unidad de Seguridad y Salud en el trabajo de la MPT, fueron atendidos con la toma de presión, peso y estatura. Además, se les dio recomendaciones para continuar cuidándonos de la COVID-19. Y estas fueron las noticias más importantes de la semana. Nos encontramos nuevamente en una próxima edición de su micro noticiero MPT Informa. ¡Gracias!